Buenas, en este vídeo vamos a explicar y ver la curva de transferencia de un diodo LED. El circuito va a ser una fuente de alimentación, una resistencia y un LED. Pero en particular vamos a hacer este otro circuito a nivel práctico. Vamos a coger la fuente de alimentación y la vamos a limitar la corriente con una resistencia y vamos a poner un potenciómetro, que es una resistencia variable, con un punto central, de la cual vamos a tomar esa tensión. Aquí vamos a poner una batería de 3 voltios, vamos a poner aquí 47 ohmios. Y este potenciómetro de 500. De tal manera que ahora podemos conectar aquí nuestro LED tranquilamente e incluso tener un control de la intensidad de corriente. De tal manera que ajustando este potenciómetro, cuando está en esta posición, pues se limita la corriente con los 47 ohmios y cuando está aquí, pues no se enciende. Bueno, para mejorar el circuito y trazar la curva, lo que vamos a hacer realmente va a ser eliminar... Vamos a ponerle un amperímetro en serie para que nos mida la corriente que pasa por el LED y vamos a ponerle también en paralelo un voltímetro. De tal manera que podamos representar en una gráfica la gráfica que estamos buscando, que es en función de la V que tenemos en el LED, qué corriente nos pasa. Según vimos en nuestra curva, pues tiene que ser algo parecido a esto. A partir de una tensión de ruptura, se dispara. La tensión será aproximadamente 1,8, entre 1,8 y 2 voltios, esperamos que eso suceda. Bueno, una vez que tenemos el circuito, vamos a ir a... a Tinker Circuits y vamos a crear ese circuito. Vamos a coger... Vamos a buscar una batería. Bueno, muy importante, recordamos que ponerlo en inglés, como he puesto en otros vídeos. Vamos a buscar una batería. Una batería, pues esta misma de 5... De estas que no se ve. Vamos, ponemos el IVAT simplemente y que la cogemos. Una pila de 5 voltios, de 1,5 voltios, pero en vez de poner una, vamos a poner dos, porque hemos dicho que quería 3 voltios. Bueno, luego vamos a utilizar también un potenciómetro. Un potenciómetro. Vamos a poner por aquí para realizar el circuito de un volticho. Este de aquí, este potenciómetro y una resistencia en positivo de 4,47. Vamos a coger también un resistor. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a hacer esto más grande. Y vamos a hacer el cableado. Vamos a conectar el negativo. El negativo vamos a conectarlo así, aquí, a un terminal. El positivo vamos a poner la resistencia al otro terminal. Vamos a ajustar el valor de esa resistencia que hemos dicho que van a ser 500 ohmios. No, perdón, 47 ohmios. 47 ohmios. Amarillo, violeta, 4,7 y 0,0. Y el valor del potenciómetro a 500 ohmios. Bueno, pues ya tenemos nuestra fuente variable. Lo que nos falta ahora poner es nuestro LED. Vamos a buscar un LED. Aquí lo tenemos. Vamos a poner por aquí. Eso es. Y ahora vamos a añadirle los medidores. Los medidores. Vamos a ponerles un multímetro. Un multímetro. Aquí tenemos un multímetro. Este nos va a medir los... El voltaje. Lo vamos a poner encima. Y vamos a poner otro que nos va a medir la corriente. En vez de poner voltaje, decimos el amperaje. Muy bien. Pues ahora vamos a conectarlo todo. Y vamos a alimentar el circuito desde aquí. Y vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle en serie el amperímetro. Y vamos a conectar este otro terminal al negativo. Vamos a quitarlo por aquí en medio porque no nos moleste. El cable. Aquí. Venga, así. Ahora, si el circuito está listo, nos falta por poner el voltímetro. El voltímetro, pero vamos a ponerlo en paralelo con el LED. Así como. En paralelo con el LED. De tal manera que tenemos ya nuestro circuito, tal cual lo habíamos mostrado en nuestro plan. Bueno, podemos probar y empezar a simular. Y veremos aquí la tensión. Bueno, nos hemos puesto justamente exactamente al revés. Hemos puesto la polaridad al revés. Por eso nos sale una tensión negativa. Es que el cableado no lo hemos hecho bien. Vamos a quitar este, estas conexiones. Y vamos a poner directamente desde el positivo a este que hay aquí, que es realmente al positivo. Del positivo pasa por el amperímetro. Vamos a poner este a este otro lado. Y ahora desde aquí sí que vamos a alimentar el LED. Y el otro extremo del LED le vamos a llevar a tierra. Ahí. Ahora hacemos nuestra simulación y ya me da en positivo. Bien, entonces yo subo la corriente. Vemos como no conduce, no conduce hasta que llegamos a cerca de 1,6 que empieza a conducir. Esta zona de aquí, 1,7, 1,8. Y vemos como ya a partir de aquí va conduciendo. Bueno, pues una vez que tenemos este circuito y está funcionando, lo que vamos a hacer, vamos a dibujar la curva. Quizás sea antes más interesante poner por aquí una nota, como que somos nosotros. Pepito Ruiz, para luego en la captura que se nos vea el trabajo. Pepito Ruiz, de tercero B. Y estamos a abril, perdón, ya a marzo. Marzo de 2020. Bueno, de la manera que podemos ponerlo por aquí, donde no moleste para tenerlo. Bueno, y una vez que ya tenemos nuestro circuito, vamos a comenzar la simulación y vamos a dejar espacio para hacer una curva. La curva la vamos a hacer en ayudados de Google Drive. Voy a hacer incluso un poquito más pequeño esto. Así, para que tengamos más espacio en nuestra captura. Bueno, pues en Google Drive vamos a tener en el miniDAS. Voy a hacer una nueva hoja de cálculo. En esta nueva hoja de cálculo voy a poner los valores que voy viendo. Entonces, vamos a poner aquí voltaje. Bueno, voltios. En unidad de milivoltios. No, en voltios. Este va a estar en voltios. Y la corriente va a estar en miliamperios. Voy a hacer una tabla. Aquí una serie de valores. Vamos a ir viendo y luego calculamos la gráfica. Podemos calcular... Vamos a ir poniendo, por ejemplo, de los valores desde el principio. Vemos que ha un valor muy pequeño de 2,7 milivoltios. Los 3,7 milivoltios son 0,02. 0,002. Tenemos una corriente de 0. Bueno, vamos subiendo un poquito. Y vamos viendo que a 300 milivoltios, es decir, a 0,3. 0,3. Entonces, tenemos, por ejemplo, 0. Y así vamos a ir rellenando. Vamos a ir, por ejemplo, hasta como mucho 20 valores. Entonces, vamos a preparar ya la curva. Cogiendo este rango. Y diciendo que queremos crear una gráfica. La gráfica que se nos va a crear va a ser la corriente frente a la tensión. En este vamos a prepararlo un poquito. Vamos a ponerlo así. No la llevamos para acá. Para que no nos moleste mucho. Así. De tal manera que se va a ir actualizando a medida de que vamos poniendo los valores. Seguimos, entonces, poniendo valores. Tenemos a 600 milivoltios. Es decir, a 0,6. Tenemos que todavía no conduce. Y seguimos subiendo, por ejemplo, a un voltio. No conduce todavía a 0. Seguimos hasta 1,6. 1,6. Que no conduce todavía. Seguimos subiendo la tensión. Y ahí empezamos ya a ver algunos pequeños cambios. Bueno, pues, por ejemplo, tenemos aquí 1,7. Aquí en 1,6,9. Es decir, 1,7. En 1,7 ya empezamos a ver algo de conducción. Que son 6,1 microamperios. Es decir, 0,061. Ya tenemos como, vemos ahí como la curva ya empieza a subir. Subimos un poquito más. Y vemos que a 1,77 ya tenemos 300 micro. Es decir, 0,31 miliamperios. Subimos un poquito más. Y observamos también cómo se va encendiendo el LED. A 1,83. A 1,83. Tenemos ya 1,13 miliamperios. 1,13. Vamos a subir un poquito más. Por ejemplo, por aquí. A 1,91. A 1,91. Tenemos 3,98. Es decir, 4 miliamperios. 4 miliamperios. Hay algo aquí que no me ha hecho bien. Es que no es 1,19. He puesto 1,19. Es 1,91. 1,91. 1,91. Esto es otra cosa. Y subo un poquito más. A 1,96. 1,96. Tengo 7,54. 7,5. Y ya vamos a subir un poco más aquí, por ejemplo. Hasta el final. Que dice a 2. Voltios. 2,04. Tengo 15,7 miliamperios. Bueno. De todas maneras, lo que hemos visto es la curva que nos ha trazado. En esta práctica, lo que hemos hecho ha sido diseñar una forma de calcular experimentalmente la curva de transferencia. Y ya nos ha salido, nos ha salido también como era de esperar algo de este tipo. Se mantiene a 0 y a partir de una tensión X se va disparando hacia arriba. Esta tensión. Esta tensión la llamamos la tensión de la unión que, como expliqué en otro vídeo, nos corresponde a la diferencia potencial de la unión PN. Que para el caso de un LED, que es en torno a 1,8, 2 voltios. Bueno, podríamos ponerle un, editar un poco el título este. Vemos el texto del título, podemos ponerle aquí, curva, curva de un LED. Vamos a poner aquí, con muchas subes, esto vamos a llamarle tensión en voltios. Eso es. Para que, al actualizar nuestra curva, no se aparezca correctamente. Bueno, y esto es todo. Podemos ponerle un grosor un poquito mayor. Aquí, donde dice el grosor de línea, vamos a ponerle 4 para verlo mejor. Y podemos terminar nuestro trabajo poniendo aquí, otra vez, nuestro nombre.